Un amplio debate que hablará el mismo idioma entre sectores de sociedad civil encabezados por las instancias religiosas y organismos internacionales como la ONU, han logrado establecer el derecho a decidir y su impacto hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Nosotros creemos en el diálogo, creemos que cuando se podemos dialogar, encontrar también diferentes actores que tienen un rol muy importante. Los pastores, las pastoras evangélicas, son un pilar muy importante de Honduras, representan una buena parte de la población y tienen un poder muy fuerte, una autoridad muy fuerte en su comunidad y tienen un rol importante para ayudarnos a trabajar, para construir verdaderamente una Honduras libre de violencia, de cualquier forma de violencia, libre de discriminación. Por años existe una confrontación porque la iglesia acusa a estos organismos de promover, por ejemplo, una agenda de género, la conversión de grupos transexuales, el aborto, extremos que jamás serán apoyados por los cristianos. Creemos que sí, al ser creyentes en la palabra de Dios desde hace muchos años y tener los principios y valores bíblicos, tenemos bien definidas nuestra identidad como hondureños o latinoamericanos. De una manera u otra estamos siempre al cuidado y en contra de esa agenda 2030, que ellos no la mencionan en este tipo de reuniones, pero que de una manera indirecta se tiene oculta bajo la mesa y que solamente marcan principios pedagógicos o académicos de una manera visual. Sin embargo, sectores que trabajan con grupos vulnerables demandan el quitar ese discurso discriminativo para que no se señale a nadie ni se estigmatice a los sectores. Se pretende hacer un recordatorio de dos cosas. En primer lugar, que la Constitución de la República, en su artículo 59, establece que el fin supremo de la sociedad del Estado es la persona humana. No dice la persona humana heterosexual, no dice la persona católica o evangélica, sino que habla de la persona humana en su diversidad y por tanto todos y todas tenemos la obligación de protegerla. Y en segundo lugar, aquí hay que recordar también que la democracia es laica o no es democracia. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa entonces que todas las personas, todos los sectores tienen derecho a opinar. Se acordó denunciar la violencia contra las féminas o grupos como los de la diversidad sexual y que se le garantice una vida libre de violencia. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.